¿Cómo conservar y almacenar ralladuras y zumos de cítricos? La emoción que a uno le da en Colombia cuando encuentra limones amarillos. Es como, oh por Dios, los quiero todos. Y ojo, aunque aquí en Colombia somos muy afortunados porque casi todas las frutas y verduras están todo el año, pues también hay algunas, como el limón amarillo, que no siempre están. Entonces cuando yo los veo, me los tiro en volador. Dicho eso, vamos pues con el mega tip. Ralladura de limón amarillo. Es mucha porque, de verdad, compré muchos limones y la congelo, el zumo, lo hago con naranja. Bueno, ahí tengo de todo. Ahí tienen la prueba. Yo ya con los limones amarillos lo tenía adelantado, pero lo vamos a hacer hoy con otros cítricos. Lo primero, vamos a lavar muy bien con agüita y jabón. Con este aparato que se llama Microplane, también se puede con un rallador normal, con la parte finita, le vamos a sacar toda, toda, toda la piel. Como ven, esto aplica para toda clase de cítricos. Lo ponen así en bolsitas que pueden reutilizar y lo llevan al congelador. No le pasa nada ni al zumo ni a las ralladuras. Para el zumo lo exprimen. Me gusta ponerle un pelín de vitaminas en polvo. Esto es antioxidante y va a hacer que no se amargue. Una puntita. Entre más zumo, pues le ponen un poquito más. No se excedan, es solo un poquito para que no se amargue. Lo otro que pueden hacer es comerse la fruta. El zumo también lo ponen en un recipiente bien cerrado, bolsita, táper, yo qué sé, y al congelador. Y para usarlos, pues simplemente descongelan el zumo. Las ralladuras las pueden usar para saborizar tortas, galletas, pancakes, lo que ustedes quieran. Simplemente sacan del congelador e inmediatamente las usan. Una cosa muy importante, no me tienen que creer. Pruébenlo y me dicen a ver qué tal les va.